Un grupo de manifestantes mantiene cerrada la circulación en la lateral encalzada Ignacio Zaragoza, a la altura de República Federal Norte. Rumbo al Poniente, informó el Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno capitalino. De acuerdo a las autoridades, las personas se encuentran bloqueando el área en protesta al desabasto de gasolina. En Zou, cuenta arroba o vial CDMX de Twitter, dio a conocer que los inconformes también afectan los carriles centrales de esta vía. Por lo que recomendó a los automovilistas utilizar la avenida Texcoco, en el Estado de México.